hola a todos bienvenidos a este su canal de todo un poco tutoriales en esta ocasión les traigo un tutorial de cómo eliminar suscribirse a entradas atom de nuestros blogs cuando lo primero que vamos a hacer es 10 nuevas diseños nos aparece de una plantilla damos clic en editar html presionamos dentro del recuadro y presionamos ctrl f el dictador y vamos a pegar este texto, este texto lo estaré dejando en el clip sin olvidar para que lo copie y lo pegue, seleccionamos enter nos aparece con un color que sobresale por eso podemos diferenciar que es lo que nosotros estamos buscando tomamos esto, lo seleccionamos y lo eliminamos retrocedemos subimos esa casilla ahora tomamos estos dos, lo seleccionamos y suprimimos y nuevamente retrocedemos hasta que suba listo ahora vamos a dar en guardar plantilla esperamos a que se guarde, que tarda un poquito listo volvemos a ir con la plantilla vemos que ya esta ahora lo actualizamos y como vemos ya no esta de una vez aprovecho para decirles que visiten este nuevo blog donde voy a estar subiendo las mejores rooms en español totalmente disponibles y gratuitas entonces nada, espero que os haya gustado este video tutorial invito a que te suscribas al canal de youtube para que le des like en la pagina de facebook y nada estete atento a los nuevos videos que yo subo cuídate mucho bendiciones